sí ya está en modo ya se está poniendo hermosa y allí ya se está poniendo hermosa y allí plano y y yo no se va a poner la reja y todo listo se va a dar la partida la final de 60 metros planos damas y varones vamos a despertar un poco al público ¿a dónde está Barranco? ¿a dónde está Juanca Atleti? el sprint ¿todo listo? ¿todo listo? ok, todo listo pista libre pista libre pista libre vamos se dio la partida tranquilo, no sabiente tranquilo, no sabiente tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo ¿dónde está el agradecimiento para Cañete? Chilca Guaral Tupac Amaru Marea Reina Inei 34 San Marcos talentos ¿dónde están talentos? en la Fuerza Aérea del Perú también ahí también está la Fuerza Aérea del Perú qué bueno talentos talentos santos muy bien pampa libre ahí está pampa libre ¡a ver todos! ¡Alego a Luz! ¡Alego a Luz! ¡Alego a Luz! ¡Alego a Luz! ¡Amagas! ¡Alego a Luz! Distrito de Shanghái, a todos quienes nos visitan en esta oportunidad. ¡Todo listo! 60 metros planos. ¡Varones! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Muy bien! ¡Mátanos adelante! ¡Mátanos adelante! ¡Qué bonita llegada! Fue una alegría también tener un participante en uno de los distritos de la parte alta de la provincia de Guaral, ACOS. Bien Gonzalo, bien. En segundo lugar, una llegada muy bonita, muy peleada. Y hasta el centro de la provincia de Guaral. Y hasta el centro de la provincia de Guaral, ACOS. ¡Aquí está bien! ¡Gracias! ¡No me hagan ya, ya! ¡No me hagan ya, ya! ¡No me hagan ya!